Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy del aroma y lo hicimos en la sangre Montecristeño por la gracia de Dios Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Soy del amor UnLife Unhal Ey Una Una Un papel Unental Un verlier which Gracias por ver el video.